muy buenas familia hoy os vengo a hablar de cómo tomar correctamente y que formado tomar correctamente tanto el eutirox como el hierro y empezaré con el hierro porque muchas cosas del hierro se extrapolan el eutirox y es bastante más sencillo explicar la posología del eutirox que del hierro del hierro empezaremos diciendo que el sulfato cerroso igual que el óxido de hierro el óxido cerroso son dos formatos que apenas tienen absorción y preguntaréis alex porque se recomiendan en la seguridad social estos dos formatos sulfato cerroso que es el tariferón porque por convenios que tengan con las farmacéuticas no por funcionar ni que sea de más efectivo vale que esto podemos verlo también como la seguridad social por ejemplo el hidrocarciferol normalmente hasta hace tiempo iba con espartamo y espartamo se ha visto que inhibe la absorción en parte vitamina d con lo cual para que tengáis un poquito de espíritu crítico no entonces porque se recomienda sulfato cerroso y un médico sigue hablando hay formaciones de farmacéuticas los cuales bueno te explican que ese formato es el mejor tal te vas a la vida científica y eso no tiene corroboración si el profesional o el médico no se forma o se actualiza te recomiendas un frato cerroso y tampoco te dirá cómo tomarlo si tiene interferencia con la alimentación que tienen mucha interferencia con la alimentación entonces estarás tomando un hierro que posiblemente te provoque dos tipos de problemas muy comunes en la sociedad cuando hay la población que toma el tariferón o que es problemas digestivos problemas estomacales dolores estomacales vale con lo cual no es normal que es un hierro yo siente mal en el estómago no es normal no es lo normal que os lo hayan dicho eso no es normal y segundo que se teñan las heces que las heces se oxiden porque porque el hierro oxida el exceso de hierro y cuando nos absorbe el hierro se oxida y que las heces salgan color rojo o color más negradas es porque se está expulsando el hierro y tú no tomas un suplemento que es absorberlo y no expulsarlo con lo cual si tú tienes esas heces teñidas tanto de rojo como de negro no te asustes si estás tomando el hierro obviamente si no puedes tener alguna hemorragia o incluso hemorroides pero si estás tomando hierro y tienes esas heces color rojo o color más negrantadas preocuparos y si tenéis dolores digestivos molestias digestivas con ese hierro también preocuparos no es normal ninguna de las dos cosas vale porque tenemos esas molestias de hierro si no tomamos una forma que es poco de absorbible como es el sulfato en vez de un glicinato un bisglicinato o un quelado de hierro son tres formatos que son los tres mejores según evidencia científica que tienen mayor absorción de de hierro y si encima tomamos ese con una extra de vitamina c que hay en muchos complejos que ya tiene con vitamina c y te viene el hierro que también hace ya sabemos que es un potenciador de la absorción del hierro pues perfecto y sobre todo eso bisglicinato glicinato o quelado de hierro vale que os dejaré un ejemplo en la descripción vale por si queréis tenerlo más fácil esos son los que absorben esos los que han demostrado que no tienen dolores digestivos no tienen molestias digestivas y la biodisponibilidad es alta vale partiendo de ahí el hierro aparte de tomar una forma de absorbible correctamente tenemos que tener en cuenta que tiene interferencia con muchísimos alimentos vale cuando digo muchísimos muchísimos tiene interferencia con la clara del huevo tiene interferencia con la fibra tiene interferencia con el café tiene interferencia con el té entonces creemos que hacer cualquier desayuno que consumamos va a tener un huevo o va a tener fibra o va a tener café o va a tener cualquier desayuno porque quien no desayuno con algún cereal integral o que tenga fibra o desayuno con un té o un café el 99% de la sociedad con lo cual tenemos que tomar el hierro en algún momento vale mejor tomémoslo en algún momento en el que tengamos un ayuno una separación de comidas vale y eso me puede referir a oye alex me despierto a las 8 y no desayuno y acabo desayudando a las 11 oye tómatelo alex no es que yo tomo como cada tres horas pues a lo mejor la mejor opción es cenar cenas a las nueve por ejemplo te acuestas a las 12 pues a las 12 te tomas ese hierro porque porque sabemos que tres horas antes no tiene comida vale porque es cenar a las 9 te acuestas a las 12 y sabes que vas a estar ocho returmiendo 7 o 6 en la cual no va a ser interferencia de comida porque cualquier comida lo que digo fibra, café, té, huevo y podría incluso el factor de congelar el alimento o congelar alimentos también tiene un hierro propio alimento va a tener interferencia entonces mi recomendación las dosis obviamente tenemos que ver cómo está el hierro para recomendar unas dosis estándar unas dosis más elevadas vale pero de base voy a decir que lo toméis lo más separado de las comidas es posible porque tiene interferencia y si nosotros aunque tomemos un glicinato lo tomamos a las nueve y a las nueve y cuarto estamos examinando algo con fibra que seamos que vamos a tener las heces más vamos a decir vamos a tener las heces con un color rojo o negro y vamos a decir no está recto yo me estoy tomando lo que tú me estás haciendo me estoy tomando un glicinato o un quelado de hierro pero claro entonces toma un alimento que interfiere en la absorción con lo cual lo vas a expulsar por muy bueno que tomes ese hierro vale y recordar vitamina c es un potenciador de la absorción del hierro y luego si estuviera que recomendar alguna alguna patente de referencia ferrochel es un es un hierro de muy buena bioabsorción muy buena disponibilidad tiene muy buena patente vale pero sobre todo sulfato y óxido de hierro olvidémoslo porque no tienen apenas absorción otra cosa que se recomienda en los centros sanitarios o sea por la seguridad social cosa que bueno que entiendo porque económicamente deben tener un pastón detrás para decir recomienda esta mierda porque realmente no tiene evidencia no tiene evidencia cuando vamos a ver y nos vamos a estudiar con grandes expertos de la materia no tiene evidencia pero bueno los intereses económicos siempre están ahí por todas partes y cuando os quería comentar también el tema de los tirox tirox es un fármaco que no tiene efectos secundarios que tiene un beneficio que sustituye una hormona tiroidea que ya no tenemos producción y que aparte de la alimentación que eso si queréis me podéis dejar en comentarios si queréis que toquemos consejos para problemas de tiroides lo hago un vídeo en el cual pueda darlos los resúmenes tips en 10 minutos más importantes que me hace un tema una patología muy interesante tener en cuenta que el tirox funciona un poco como el hierro tiene muchos antagonistas vale como digo tiene muchos antagonistas es que el tirox tiene interferencia también con la fibra también tiene que hacer el té etcétera vale con los taninos etcétera entonces lo mismo que sucede con el hierro tomémoslo en el momento más separado no hace falta que sean ayunas como siempre se ha dicho y desayuna a tomar a las 7 y en ayunas y a las 7 y media come pues realmente esa es la gente que estará tomando dosis elevadísimas en microgramos de 100 150 a 165 microgramos cuando se ha visto que las dosis más efectivas de otirox suelen rondar entre 50 y 100 aunque depende de la función tiroidea pero obviamente si estamos tomando 50 o 100 microgramos y no encontramos mejoras seguimos estando cansados es que a lo mejor estamos tomando mal ese tirox porque en la clínica me viene muchísima gente tomando dosis de 200 de 165 microgramos 200 microgramos y cuando le mejoras la posología de ese fármaco del tirox poniendo las comidas después la separación correcta de horas de tiempo y alimentos que no tengan interferencia la persona empieza a notar incluso como está muy activada y como se ha de bajar la dosis y cualquier persona me ha venido la consulta con 165 con 150 con 125 milgramos se ha conseguido bajar a 25 a 50 milgramos cada caso es una persona eso sí o sea cada persona es un caso pero os digo la experiencia que tengo la clínica y a veces tomar los fármacos no hay que tomar más sino tomarlo mejor y esto sucede igual entonces lo mismo que con el hierro nosotros no vais a tener una separación de muchas horas entre las comidas pues aseguras por ejemplo que la separación máxima de tiempo esté en el medio por ejemplo de 6 a 12 no como desayuno a 6 y vuelvo a almorzar a las 12 o a las 11 pues en el medio justo en el medio a las 9 horas vamos a tomar ese tiro que sabemos que ni después ni antes va a haber una separación de comidas que no puede interferir la absorción vale pero es importantísimo tanto como con el eutirox como con el hierro por favor y tomar hierros de calidad vale espero que os guste y lo que os digo si queréis que toque el tema de problemas de anemia consejos para personas con anemia o consejos para personas con problemas tiroides decídmelo que hago un vídeo en nada en unas semanas algún vídeo os lo pongo práctico vale familia un abrazo y si os gusta como siempre suscribiros por tanto a favor y si no 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 no